hola alejandro bueno te grabo desde el canal de youtube porque bueno no sé qué pasa con las páginas, vos sabés que no sé en hispania cómo andará la línea de internet viste eso pienso que debe ser los usuarios o sea como lo use cada titular porque puede ser con modem o con línea o viste prepago pero acá viste tengo problemas con el internet con el asunto de la cámara quería decirte que el vídeo de Bruce Lee estuvo muy bueno muy bueno porque yo antes lo miraba Bruce Lee así que vos no te acordás porque sos el más jovencito que yo digamos más jovencito que yo bueno es muy bueno por la parte una por la parte que enseña a mí me gusta mucho mirar vídeos alejandro pero vídeos instructivos vídeos que digan bueno ya sea de películas de historias vídeos que enseñen cuando te comento en este vídeo también alejandro cuando tu hermano o sea marianito no entendía algo yo lo explicaba yo era el único que lo explicaba viste entre el grupo cuando iba a sideli yo era el único que lo explicaba este te lo voy a recalcar también alejandro que bueno marianito fue uno de los primeros amigos que me ha ayudado mucho cuando no me puede manejar en el baño cuando cuando necesitaba algo los dos nos ayudábamos mutuamente lo que quería decirte con respecto a esta película que bueno que yo la miraba antes estoy hablando del año 86 y 87 todos los miércoles en canal 8 pero no existía cable todavía en el año 86 y 87 la daba en el canal 8 y bueno y todos los miércoles la mirábamos la película de Bruce Lee y bueno y él enseña en este vídeo que no hay que hacerse loquito con los karateka viste porque bueno si 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 hola o lógicamente que este vos agarras un pibe que no sabe lógicamente que lo vas a dejar planchado en el piso y otra cosa más que dice que Bruce Lee que a él no le gusta de yo te digo lo que yo interpreté en este vídeo porque lógicamente vos me lo mandaste vos lo debes haber visto pero yo te digo que es lo que te comento la película amigo que es lo que yo interpreté la película no que a él no le gusta que le digan estrella porque estrella bueno es algo que utiliza la gente y que es como una palabra inventada pero yo este yo comparto eso que no hay que usar mucho usar el karateka a lo mejor el karate el judo o lo que fuere para eh violentarse para decir lógicamente yo sé loco o no eso está bueno como defensa personal y es más alejandro yo creo que hay que saber usarlo porque si vos vos no sabes con lo que te puede venir el otro el agresor ponele porque si te viene con un arma y te pega un tiro en el pecho te deja tirado en el piso ¿entendés? y a la miércoles todo a la miércoles karateka a la miércoles el judo o el deporte que sea entonces él es como que yo te comento la película de es como que tiene una como que como que brují dice como que tiene una estructura el para todo ¿entendés? como que hay que saber mirar hay que saber el momento hay que saber cuándo pegar hay que saber usarlo para qué usarlo todo tiene un código el el karate ¿no? y está muy bueno alejandro seguime seguime mandando vídeos vos tus amigos eh los queridos amigos de valencia eh eh bueno eh porque yo te comento que es lo que yo interprete esa película y está buena pero eh bonito no te van haciendo karateka ojo porque viste la mentira porque vos vos me decís vos seguramente si chateamos algún día otra vez por fácil me vas a decir no amigo esta lo que vos yo me hago el karateka me 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 quebran de una lo que pasa es que hay que saber usar como bien dice bruce eh hay que saber usarlo y en el momento y para qué usarlo eh no 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 es cuestión de hacerlo por hacer porque ya te digo vos sabes que karateka piola que piola que sos con otra persona indefensa que no sabe lógicamente que lo vas a dejar planchado pero si vos lo sabes o salta bueno como defensa personal y yo creo alejandro que está bueno como defensa personal viste vos pero también tenés que ser y ojalá lo puedas ver este vídeo alejandro en un simple yo sé que no tenés cámara pero yo si vos ya estás conmigo otra vez te voy a comentar que te grabé el vídeo entonces te vas a un ciber y lo ves con una compu que tenga vídeo lo ves yo creo que es más por más uno que por más que uno tenga esos tipos de deporte sepas esos tipos de deporte tenés que ser astuto alejandro porque uno sabe si vos te haces el canchero no el canchero sino que yo te agredo ponele loco y boludo que te pasa ponele no entonces vos me mostras la magia del arte no la magia porque es como que es como que suponete la magia es como algo que sale porque yo no sé que vos sabes carácter pero si yo voy con un arma papá qué pasa voy a agarrarme que despegar así yo me devuelto un cohetazo ponele y entonces está muy bueno la película no te la comentan porque qué es lo que yo interpreté de la película no que por más que uno sepa estos tipos de deporte como decía bruce no que hay que saber usarlo pero por más que uno sepa estos tipos de deporte tiene que ser astuto tenés que ser astuto porque uno sabe cómo puede venir la otra persona y a lo mejor justo tu novia y comparte esto conmigo también capaz que ustedes charlan no y comparte esto conmigo también si llegan a ir al civil y lo llegan a ver que es lo que yo comento alejandro hay que ser hay que ser muy astuto porque vos podés saber el arte marcial mejor el carácter el mejor que yo pero otro es más astuto que la víbora amigo más astuto que la víbora amigo porque vos ponele me venís ponele no y yo lógicamente vos sacas la magia no es cierto de la defensa personal alejandro pero si yo agarro me doy me doy vuelta y tengo un contazo porque vos no sabés tampoco cómo voy yo ni yo sé cómo vas vos ni vos sabés cómo voy yo y de qué te sirve el karate entonces entonces hay que ser astuto y saberlo usar en el momento preciso pero en un resumen alito muy 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 buena muy buena la película me enganché y me gustó muy buena muy buena antes daba en bruxley por por televisión también viste y bueno y a mí me 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 gustó me gustó la película porque bueno deja aparte también una enseñanza no pero la verdad que es muy buena muy buena y si podés bueno alejandro difundir vídeos vídeos así de películas que vos veas para compartir y eso este de películas y eso enviarmelo dale bueno amigo te mando un abrazo grande estás en mi corazón siempre alejandro estás en mi corazón siempre bueno y ya cuando nos volvamos a conectar en el chat cuando vos te vuelvas a conectar en el chat yo te voy a comentar que te grabe un vídeo sí que te he grabado un vídeo justo se me pago el monitor que te he grabado un vídeo sí así que bueno un abrazo te un abrazo te grande como siempre chica